Faltan horas para que empiece una de las fiestas más importantes del barrio de Chueca. Esta noche vamos a estar grabando los Bésame Tonto Aguas. Vamos a estar con los nominados, con los ganadores. Os vamos a contar todo lo que ocurra esta noche. Así que vamos para allá. Bésame Tonto Aguas Bésame Tonto Aguas de Febrero Estamos hablando de Callejeras. ¿Qué tal, cariños? Hola. Pues divinamente. Bueno, presentaros. Bueno, yo soy Racia Vidente y estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, con todas para ganar este premio. ¿Qué vas a hacer esto? Sí, 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 sí. Bueno, en realidad somos tres Callejeras. Falta la tercera pata del banco, que es Dorasmegma, que es un poquito la que además fue la que ideó todo esto de Callejeras. No ha podido venir. Se encuentra ahora mismo rodando en el extranjero. Pero bueno, visito. Bueno, yo creo que me habléis de dónde surge el proyecto Callejeras. Que además habéis petado la red porque lleva por 4.000 visitas solo con un programa. La gente está encantada y siguiéndoos. Yo el primero, ¿eh? Aunque no me gustaría estar nominado con vosotras. Pero bueno, lo conozco. Pues sí. El proyecto, bueno. ¿De qué trata el segundo programa? A ver, Racia, tú qué dices. Pues mira, he tratado un tema muy oscuro y muy profundo que son las parafilias sexuales. El morbo, el deseo... En fin. ¡Qué lujuria! ¡Qué placer! ¿Nos podéis adelantar alguna exclusiva de ese vídeo que está por ver? Bueno, solo podemos deciros que en el segundo reportaje de Callejeras nos meteremos en los sitios donde se practica sexo de aire libre, sitios reales, en sitios donde se practica sadomasoquismo, en locales de intercambio de parejas... Bueno... Así, lo del día a día. Muy difícil grabarlo. Lo normal, lo típico. Porque somos unas mujeres muy beatas. Y nos ha costado muchísimo meternos en ese papel. Bueno, he visto que contáis, por ejemplo, con las Fellini, ¿no? Para este programa. ¿Tenéis ahí invitadas de lujo? Pues sí, sí. ¿Hay alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna invitada especial más? Bueno, todas son especiales, ¿no? Pero bueno... Estamos en Nagore Gore ha participado, ha participado también la Puca Paca de aquí de Madrid, Coco Glamour de Pontevedra, bueno... Y muchas más nuevas estrellas del mundo travesti que seguramente os van a fascinar a todas. Estamos nominadas, como ya he dicho antes, al Premio Internet. ¿Quién creéis que lo va a ganar? Nosotras. Pues no sé, tenemos dudas. Pero bueno, esperemos que nosotras. ¿Habéis manipulado mucho las redes? Toditas. Bueno, algún trabajillo nos he hecho para conseguir más votos. Yo la verdad es que he sido muy legal, ¿eh? Yo es que creo que ni voy a ganar de lo legal que he sido. Pero bueno. Bueno, bueno. No tienes tu cara a ver. ¿Estáis nerviosas? Porque es que creo que quedan menos de media hora, ¿verdad? Sí. Pues bueno, a ver, con tanto actor porno cualquiera se pone nerviosa. Y no vamos a dar abasto esta noche, cariño. Pero bueno, sal a lo que se pueda. Espero que en el llegar con los globos todavía enteros. Yo me tenía alguno de repuesto. Pues nada, pues nos vamos a ir ya para Belirio Laizca, que ello tiene que estar a punto de empezar. Nos vemos allí, cariño. Ahí nos vemos. Un beso. Hemos llegado a nuestro destino. Aquí puede pasar de todo. Vamos para adentro. Bueno, sigue la noche. Ahora estamos con la presentadora oficial de la gala, Supreme de Luz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, cariño? Pues muy bien. Ya vamos a empezar rapidito ya. Estamos un tiempo de empezar, ¿verdad? Sí, sí. Estamos ya en tiempo, estamos ya en hora. Eres la presentadora oficial de la gala. Bueno, yo digo que soy la presentadora seca. Es la que hay. Claro. Pero en 4 ganas las has presentado tú, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, también está nominada. ¿En qué categoría estás nominada? Pues me he nominado al premio Music y al Star of the Year, que es muy bueno. ¿Cuál te gustaría ganar? Los dos. Dos, dos. Dos gatos. Claro, claro. No, pero ya simplemente el hecho de… Es que estos premios han cogido así como mucha repercusión y a mí realmente me hace ilusión porque ese cumpleaños de mi amigo Rubén. Claro. Eso es lo que a mí me… Y que… Bueno, pues que mi amigo se cogen mis cosas y me eche una manita y todo esto porque… De ganar o no ganar tampoco es mi cosa. Bueno, cariño, también te quería proponer una cosa. No sé para cuándo. Puede ser este año el que viene, de aquí a 6 meses. No sé para cuándo, pero quiero que tengas un cuento en Solacarys tú sola. ¿Te apetece? Sí, sí, sí. Encantada de Navidad. Perfecto. Adjudicada. Muy bien, muy bien. Bueno, te dejamos que tienes que trabajar. Muy bien. Pues un beso para todos. Gracias. Gracias a ti. Ahora estamos con Lolito Malibú. Está nominado a dos categorías. Chulazo del año y Best DJ. ¿Cómo te encuentras, cariño? Pues contento, la verdad. Es una emoción, ya no sé si me lo llevaría o no, pero ya llegar hasta aquí ya es la leche, va. A ver si empieza ya porque se están retrasando. Sí, yo he llegado hace poquito con la lluvia, pero ya tengo ganas de… ¿En qué categoría te gustaría ganar de las dos? No vamos a engañar, me encantaría llevarme las dos. Yo una de él ahí con todos mis ratos. ¿Un par de ratitos? Claro. Una parejita, los gemelos, pero… A ver, tú me comprenderás. Yo creo que vas más excelente. Por supuesto. Siempre hace más excelente. De hecho, yo quiero que el año que viene me nominaran al DJ. Bueno, pues sigue la noche en The Little Life, a ver qué va pasando. Ya vamos. Tenemos aquí a una de las últimas entrevistadas. ¡Hola! Falta muy poco para que ve la entrega de los gatitos. ¿Cómo te sientes por mí? Estoy muy emocionada. Y solo puedo escoger. Y sé, 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 sé. Quiero... ¿Cómo has vivido el último mes? Desesperada. Pues lo he vivido muy duramente. He estado totalmente desesperada. He tomado ansiolíticos de antidepresivos y muchas cosas por todas las cosas que me han pasado mal. Bueno, en media hora sabremos quién se lleva el gato al agua. Así que... ¡Media hora! ¡En media hora! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Sí! Nos hemos encontrado en el baño. Otra nominada. A Star of the Year. A Star of the Year. A Star of the Year. Mateo Franjo de The Hype Hears. Que ya está en nuestro programa. ¿Qué tal? Pero nada. Buscando a mi socia que no sé dónde está. ¿Dónde está tu socia? ¿Qué ha venido hoy? Busca y captura. No tengo idea. Me coge el teléfono. Está desaparecida. Nada. Está muerta en la bañera, cariño. Ni idea. Bueno, ya hemos hablado de este tema. La convenina. Yo qué sé. Hay nominadas. Con bestias pardas, cariño. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya vale. Yo quería que haganlo bien. Hago un montón con la gente, con todas las travestis. Y para que no sean bien. Y si no, pues también. Pues yo quiero. Bueno, estamos aquí ahora mismo con un nominado en la categoría I Wanna Dance. Alex Lasanguis. ¿Qué tal, cariño? Bien, amor. ¿Bien? Queriendo bailar. Bailar. Bueno. ¿Esperas ganar? La verdad que sí. O sea, sé que hemos hecho la percusión de Amigos Super 5, que he sido para ti en lo mejor de este año. Porque eso me considero que comparado con los nominados, sea de los que mejor baila. Que me pongo un tacón y bailo. Una discoteca tampoco es para tanto, pero yo que sé, me va a gustar. No sé, me va a gustar. Me va a gustar. Bueno, has estado todo este verano trabajando en Inca en los mejores discotecas del mundo. Sí, en tu arte, cariño. He tenido esa suerte, la verdad. Es un poco difícil entrar en ese mundo, pero no sé qué he hecho para poder estar con este aparato. Bueno. Bueno, te decía, por favor, que ganes. Me encantaría y un placer conocerte. Igualmente. Bueno. Igualmente. 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 Una de las dos, las dos, una. Da igual. Da igual, da igual. Si no nos compramos el verazo. ¡Hombre! Mañana mismo, mañana hacemos montajes. Bueno, acabas de sacar un single que se llama Fuerte. La verdad es que está muy fuerte. Está fuerte, está fuerte. Producido por Juan Belmonte, la verdad es que está muy chula la canción. Y bueno, ¿qué puedes decir? Que la pinches y que... Es una orden. Que la pinches y nada, muy contento de estar aquí. Y, ¿qué más te voy a decir? Está el baño a torre. Estamos en el baño a torre. Y nada, ya empezará algo de poco esto. Saltan los premios y las esponcillas. Muy buenas a todos, chicos. Seguimos en Delirio Live. En la entrega de premios de San Betón Co-Awards. En esta ocasión, Kari Stilton está pinchando, por lo que el nuevo reportero y la nueva cara soy yo, que siempre ha estado detrás de las cámaras. Ahora me pongo delante en esta ocasión para presentaros a Delirio Ricardo, un fotógrafo que está nominado también a los premios, que tiene muchos trabajos a sus espaldas aquí en Chueca, en páginas web. Queremos que él se presente y nos cuente qué espera de estas nominaciones y que se espera ganar. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que no espero. No tengo competencia con nadie. No me gusta competir con nadie. Yo creo que cada uno tiene un profesional, independiente de hacer determinados tipos de fotos. Y yo no vengo aquí para competir nada. Yo creo que todo el mundo gane, porque yo creo que lo merece todo el mundo por el trabajo. Yo creo que hay gente que trabaja más, hay menos, pero hay gente que trabaja. Pero ahora sí es. ¿Quién crees que va a ganar, Kari? ¿Tienes algún candidato? Tú mismo si quieres que vas a ganar tú. ¿Quién crees? Yo no me lo creo que aquí va a ganar. ¿Algún nombre? Tengo alguna duda, pero sí tengo. ¿No lo has a decir? ¿Estás bien? ¿Tú estás nominado? ¿Yo? Sí, estoy nominado. ¿A qué estás nominado? Pues creo que estoy nominado por como era, y la prohibida, el sexy... ¡Sexual Killers! ¿Es el director de Social Killers? Encantado de conocerte, Fidel. Pero, ¿y tú quién eres? Yo soy Karnes Filton, y estás... vas a salir en Cuentas en la Caribe. ¿Has sido ya las nominaciones? ¿Has ganado ya o no? No lo sé si he ganado. Un día sé que... Pues yo quiero que ganes. Por favor, Kumara. Lo que pasa es que no tengo que preparar ningún discurso, me lo van a tener que escribir y me lo puedo escribir. Vale. No da igual. Bueno, que yo quiero que ganes, ¿vale? Vale. Un día tras día se va disipando mi energía mi vida se va deteniendo si me olvidas, lo sabes. Solo tú tienes la llave. Calma está, fiebre, asiente, que avanza por los surcos de mi mente, matando las pocas puertas que me van quedando... Estoy aquí en el baño a ver a quién me encuentro. ¡Oh! ¡Un nominado! ¡A fotógrafo del año! ¿Qué tal, cariño? Pues bien. Vengo a buscar lo que es mío. Eh... Estás nominado a fotógrafo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Héctor Betancourt. ¿Crees que lo vas a ganar? Hombre. ¡Of course! Claro, es que si no... ¿Quién? ¿La competencia es dura este año? No. ¿No es dura hoy? Oye, es la primera vez que te nominan. Sí. A esto, sí. ¡Acción! Caris. Hola, ¿qué tal, amigas? Estamos aquí con una persona que no ha ganado. No, no ha ganado. Bueno, Juan Flan, eh... con orgulloso. Cariño, porque no has ganado. Ay, me parece fatal. O sea, de verdad, el único libro que tenía un poquito de nivel literario en esta mierda de premios que han dado, era el mío. Y no sé por qué no han ganado, pero yo sé. Solo han dado a las lesbianas, porque son famosas. Claro, porque son la hija de la Bárbara del Rey. Estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Ha sido todo un complot contra mí. ¡Me quieren a mí! O sea, me parece fatal. He venido, que vivo aquí en la calle Pelayo, y he venido desde mi casa a este sitio para que me vean el premio. Y no me lo han dado, solo han dado a las lesbianas. Perdona, pero... No escribas más. Me parece fatal, una vergüenza. Bueno, pues seguimos con la noche. Esto, como no se va a oír nada, luego lo voy yo a tu casa y lo doblo. ¡Vale! Seguimos con la noche. Nos encontramos en el baño a dos nominados. Un ganador del año pasado, o sea, de fotografía, y un nominado para este año. ¿Quiénes sois? Yo soy Rubén RBN y eres Tito. ¿Cómo veis? ¿La noche lo estáis pasando bien? Sí, sí, muy divertida. Rubén es un crack, así que siempre que va algo de la mano de él es genial. ¿Te va a tocar dar el testigo como ganador del año pasado? No lo sé, imagino que sí, pero como Rubén se lo ha pinzado no sé si lo daré. Es una locura estos premios. Bueno chicos, pues nada, seguid pasándolo bien y encantado de teneros aquí para el programa. ¡Mira como vos! ¡Chao! Dime la verdad, si anoche estuvo otro contigo. Me quieres engañar, ya sabes, en ti ya no confío. No sé disimular, que pronto has aprendido. Ya queda muy poquito para que terminen los premios Usa Meton Bawars. Y nos hemos encontrado con la diva de Chueca, que ha venido al evento. Y no he podido evitar pararla para hacerla en una entrevista cortita. ¿Qué tal, Flau? ¿Cómo estás? Uy, muy bien, muy bien. Que pasen contándose a vosotros. Que sentí competencia directa y me encantan, porque son maravillosos. Tenéis que verlos. Y para venir a ver a Rubén y a Suprena, los Besame Tonto de todos los años, que son divinos y que hay que venir siempre, porque se están convirtiendo en los míticos premios de todo el Chueca, ¿o no? Totalmente, desde hace ya cinco años casi, ¿no? Cinco años casi, ya de Besame Tonto. Queremos que nos cuentes exclusivas, próximos invitados, tu entrevista tan esperada y tan polémica que todavía no ha sido colgada. ¿La estamos esperando como agua de mayo? Pues mira, no ha sido colgada porque yo sabía que si la colgaban desde los Besame Tonto iba a traer polémica y me iba a ser un poquito difícil el acceso a los Besame Tonto. Entonces he preferido esperar... Fíjate que exclusivas te estoy dando, ¿eh? He preferido esperar a que pasen los Besame Tonto y ahora meteré la entrevista. Ahora la podéis oír todos. Pero antes no, porque yo no quería ni manchar la fiesta del Besame Tonto ni hacer cosas que pudieran prejudicar la fiesta de Rubén, que es maravilloso. Y como tengo cosas que decir que a muchos no le van a agradar porque no son nada bueno para Chueca... Pues la voy a lanzar ahora. Ahora voy a lanzar todos los rumores y todas las especulaciones que se oyen las voy a lanzar. Porque ya va siendo hora. Y porque como Chueca ya no es lo que era, que hay gente que la pobreza un poquito, pues ahora es cuando la voy a poner. ¿Siguientes invitados en tu programa? Siguientes invitados. Pues mira, María Patiña, que nos va a dar una entrevista de lujo maravillosa y además, como sabemos, somos amigos y la tendremos. Y cuando la queráis tener vosotros, me lo decís que también puede estar. Y luego voy a entrevistar a una mujer que acaba de tener un cáncer, una mujer muy conocida y muy polémica. Y que vamos a descubrir que nadie ha querido ayudarla de ningún canal de televisión. Y por eso viene a mi programa. Y más cosas, no sé. Todo exclusivas. Bueno, háblanos un poquito de la libertad de expresión. Pues eso, yo te decía que me preguntaras lo que quisieras porque hay gente que tiene muchas dudas de muchas cosas en cuanto a la diva y en cuanto a algún personaje extraño de Chueca. Y a mí que me pregunten no me importa, yo siempre voy a contestar la verdad. Bueno, nosotros queremos hacer un intercambio. Desde aquí te propongo, tienes que venirte un día a nuestro programa. Claro. Y en otra ocasión, nuestro presentador, Caris, que ahora está pinchando. Por eso estoy yo aquí. Que vaya el tuyo. Claro. Y así lo entrevistas sin pelos en la lengua. Pero si este estoy... Primero estoy haciendo decir al vuestro. Porque el que no está en cuentas en la Caris, no es una persona... Muchas gracias. Es verdad, me encanta eso, que sepáis con los chicos siempre. Y además me jodió en el alma no daros el premio Vicurius, porque la gente votó más a Vicurius, pero el premio yo quería conseguir para vosotros. Y al año que viene Vicurius nos va a presentar a un mejor programa de web, para no hacer competencia con nadie y espero que el año que viene lo lleveis vosotros. Nosotros también. Desde aquí cortamos y dos besos. Oye, lo que más me gusta de tu programa es este entrevistador que me tiene loca. Chao, cariños. ¡Chao! ¡Me encanta! ¡Chao! 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 Pues nada, que nos dieron a este gato, pero le perdí un cartón por dentro. Y esta cosa china. ¿China? No nos gusta. ¡Chao! Y seguimos la noche en los premios de Sanotonto Awards, que han llegado a su fin. En esta ocasión estamos con Elvira Durango, que estaba nominada y nos ha llevado el gato, pero hay que decir que ya lo ganó ya en otra edición de estos premios. ¿Cómo has visto la noche? ¿Qué te ha parecido que ganó el premio Pupi? Pues la noche la he visto oscura, pero afortunadamente llena de gente, porque desde las once y media de Lirio Live ha estado lleno gracias a mi amigo Bésame Tonto. Y con respecto a lo que dices, que lo haya ganado Pupi, me parece muy justo, y por eso le han dado el premio más grande, el gato más grande, que parece un leopardo. Y se lo merece, por buen artista, por buena persona y por buena pensadora. Pues mira lo que opino de los premios que me han parecido una santa mierda, porque es que no me he llevado nada. Así que no voy a opinar mucho más, otro año será. Y después de encontrarnos con Elida Durango, estamos aquí a las afueras de Delirio Live, ya acabados los premios, con Carlos Asanza y otro componente más de la presa. Pedrería, pedrería. Hoy aquí en Delirio Live. ¿Qué tal? No tengo purina para tu rostro, pero no la tengo aquí, no me la he traído. ¿Qué os ha parecido? La gala de los premios, cari. Muy bonita. Una pasada. Eso es original. Algo más original aparte de bonita. Muy divertida, los gatos muy divertidos también. ¿Cómo estás? Muy dinámica. No sé. Que al final... Que el cámara se acerque porque no se oye sino el sonido. Sí. No se oye el sonido. ¿Qué os parecen los ganadores? ¿Justos, no justos? A mí me ha dado de penita por Mateo. Pero claro, es que Suprem... Es que Suprem es muy Suprem. Por supuesto. Bueno, aquí estamos con toda... ¿Dónde estamos? Todo el grupo. Toda la que no sé. Bueno, decir lo que queráis. No está el componente entero, falta la niña. Falta la niña, sí. La niña que está en Dubai. Porque... Porque tenía negocios allí que hacer, que ocupar. Sí, sí. Con los paralales. Y bueno, la esperamos con mucha hache. Bueno, próximamente tendremos vosotros también, si queréis. Encantadísimos. Estáis invitados al programa. A la próxima edición que hagamos. ¿Cuánto pagan, Kari? Eso lo tenemos que convenir. Estamos malefondos. Es que somos muchos. Entonces, claro, tocamos a menos a compartir. Que no, que estamos encantados. Sí, sí. Yo me voy a buscar a más invitados. Y dejo a ellos que lo necesitan. Es difícil saber. Bueno, bueno. Creo que está llegando Kika Lorace. Y viene calentita. Sí. Kika, cariño. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Mucho mal. Viene calentita, eh. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido los premios? ¿Cómo has ganado? Los premios de puta pena, porque... Los premios de puta pena. Porque no me han dado ni un puta premio. Llevas ganado. Se lo ha llevado Pupi. ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, a mí personalmente no me afecta que me den el premio. Lo que me jode es por mis fans. Porque me han votado un montón. Que al final me he quedado que los premios me han llevado Pupi. Y lo que más me jode encima es que he visto con un gato gordo a Héctor Betancourt. Y yo no me he llevado ni un premio. Ni siquiera un gato pecado. Te diré que había dejado de fumar y estoy fumando. Es verdad. No me había dado cuenta. He dejado de fumar. Había dejado todo lo dejable. Es una chica renovada y nueva. Y mira, la tenemos otra vez enganchada al tabaco por la decepción de los premios. No, estoy enganchada al tabaco y a la muerte. O sea, quiero morir. ¿Qué te ha parecido anoche? ¿Los otros premios han partido justo? Ha parecido todo una mierda. ¿Ah, sí? O sea, mientras yo no me lleve el gato, todo es una mierda. Todo es una mierda. Y ahora vuelves a tomar todo. Llámame egoísta. Llámame egoísta. Yo haría lo mismo. Nosotros tampoco hemos ganado. Hay que decirlo. No hemos ganado el premio. Han ganado Callejeras. Por otra parte, unas contrincantes fabulosas. Pero bueno, pues no ha podido ser. Tampoco nos hemos llevado ningún gato. ¿Algo que quieras reseñar? Eh, sí. De la noche, aparte de que es un asco hoy. Eh, Pupi. En el agua. En el agua. Y con esto os dejamos porque nos vamos a tomar una copa que ya es hora, ya que apre mucho frío. Chao, cariños. He tenido que salir otra vez porque no he podido evitar pasar la oportunidad de entrevistar a Pupi, que ya se iba a casa, como veis, con el gato. Y que lo ha ganado después de cuatro años, por fin. ¿Qué se siente? Me siento muy emocionada porque después de cuatro años, he ganado el gato. He ganado el gato. He ganado en un asco muy tonto, amor. El premio no es muy travesti. Ja, 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 ja. Bueno. Mira quién viene por aquí. No está muy contenta contigo, Kika, creo. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Qué ha pasado? Pues es que la verdad es que yo no sé por qué, porque yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Pues ellas se han puesto en contra mía, a la Kika, a la delito, hija de puta, delito, hija de puta. Bueno, hoy podemos decir que... Hoy podemos decir que... Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Porque me lo merezco. Después de la conexión. Y ahora eres la ganadora. Bueno, despedimos la conexión. Cuéntaselo a Karis y cuéntaselo a Victor Cook. Ja, 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 ja.